Cuánto vacío hay en esta vivición Tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada en tu cielo Sobre una fiesta de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio ennudeciendo mi vida Con una lágrima en ti se ayuda a la luz conmigo Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una fiesta de hierba y vas volando dormida Con una estrella en lugar se confundí a otra noche Si te pediste deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar por ti Déjame llorar ¡Gracias! 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 Déjame llorar Cuántas nostalgias Durmiendo en el desmán He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor que nunca olvidé Pues sobre nubes de otoño las escribo solo Millones de horas gallego tu cuerpo Otoños de llanto, goteado en tu piel Iluminada y eterna, empurecida y tranquila Sube una forra de ayer, se va y vas morando dormida Un imposible silencio, mudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, empurecida y tranquila Sube una forra de ayer, se va y vas morando dormida Con una estrella pura, se confundirá la noche De pedir tres deseos, mientras duraba tu luz Deja me llora Deja me llora Deja me llora Deja me llora Gracias por ver el video.